Hola amigos de Amundo Tuerca, soy Nancy Díaz Espinosa y hoy vamos a llevarles todas las entrevistas a los pilotos tanto de Lima como de provincias ya terminó la ceremonia de los caminos del Inca que organizó el Automóvil Club Peruano pero antes quiero agradecer por mi peinado y maquillaje a Estudios Salón Spa de G. Acosta en Girón, Ucayali así que vamos a iniciar las entrevistas de este camino del Inca que quiero agradecer a todos ustedes por seguirnos a lo largo de toda la ruta con toda la cadena radial ahí vemos a mi cara, en la parte posterior ahí están, entonces ahí están los pilotos mejor me voy a quitar por allá porque están tomando ahí está Purima, a ver ahí está, está la gente de Andahuaylas Andahuaylas, Andahuaylas Uipa Taladera, ¿quién más? A ver A ver A ver la gente, Rommel, a ver Rommel, no por acá Vamos por acá, nos vimos por allá Bueno, ¿qué tal Rommel? conversamos en la carrera pero así rápidamente con la algarabía de la gente que vino a recibirlos en la plaza Limasur ahora ya con tu trofeo Sí, contentos Nancy de estar acá en la premiación bueno, salimos con un objetivo de ganar caminos del Inca pero no se dio un problema del vehículo en altura pero contentos de obtener el segundo lugar, el esfuerzo que hemos hecho y buscar ya para las siguientes emisiones de caminos del Inca ganar, ¿no? Pero hiciste una buena carrera, saliste, bueno, todo piloto sale con el destino a ganar, pero así son a fierro, ¿no? pero la remontada que hiciste al final también, fucha, fue un carrerón Sí, remontamos, salimos con todo y todavía como decíamos, caminos del Inca acá en bandera de cuadros, ¿no? pero gracias a Dios obtenemos el segundo lugar con tanto esfuerzo que hemos hecho Bueno, felicitaciones, por el próximo año yo sé que ya están pensando ya en Navidad, año nuevo pero ¿vas a correr las fechas del campeonato ACP, caminos del Inca, algunas fechas en el exterior? Sí, vamos a prepararnos un poco más en el campeonato nacionales y del ACP que van a organizar el próximo año para estar en ritmo por caminos del Inca, ¿no? y hacer un buen trabajo las carreras del automovilismo es como el fútbol de ser constante, ¿no? Ok, gracias Gracias, gracias Nancy Bueno, ahí estuvo Rommel Palomino dialogando con Mundo Tuerca vamos a ver si dialogamos también con otros pilotos de provincia vamos por ahí, está Inti Cabero, ¿no? Hola Nancy, ¿cómo estás? Ahí contento de estar acá en esta ceremonia de prevención y feliz también porque dos equipos de Ayacucho han logrado el primer puesto en cada categoría Elvis Aguilar y Jolder Villanueva, ¿no? para nosotros es una satisfacción y creo que lo que hemos hecho en el Automóvil Club de Ayacucho del año 2001 está dando sus frutos Ok, gracias Sí, gracias a ti Vamos a conversar con la gente provinciana, ellos que han venido la gente del Ecuador también, por lo menos Adolfo Espinosa ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? A ver Irving Cabezas A ver A ver, ¿a dónde está el ganado de la Super? Segundo lugar, ¿no? ¿Tú eres? Sí, ¿cómo está Nancy? Gracias Irving Cabezas Para que lo que están viendo a través de las redes sociales Bueno, ¿qué te deja aparte del segundo lugar, no? Una verdad, alegría compartir con ustedes este Camino del Inca por primera vez es una experiencia muy hermosa Por primera vez llego acá en segundo puesto y espero aspirar a más en este Camino del Inca, ¿no? Es una alegría grata, como voy a repetir. Agradecer a mi pueblo de Talavera, Andahuayla, Zapurímac, con todo el equipo que hemos venido y estamos ansiosos de poder correr el siguiente año que viene. Nada, pues agradecer simplemente a mi familia, a mis padres, a todo el pueblo, pues, ¿no? ¿Cuántos años corriendo? Yo tengo ya tres años corriendo de copiloto, mi primer año de piloto acá en esta competencia. ¿Y debutaste? Sí, debuté. Y en segundo lugar, bueno, orgulloso, agradecer a mi equipo mecánico, que nos ha apoyado con un ánimo desmerecido, pero bueno, feliz, feliz y contento, Nancy. ¿Y copiloto? Sí, Jeff y Copiloto. ¿Qué tal? Hay una bonita experiencia, segundo año de copiloto, primera vez que estoy en Caminos del Inca, muy feliz por haber llegado. Nada más. ¿Cuál es la etapa que más se te complicó? La etapa Puno-Cusco, en donde ya estábamos ganando la general, y bueno, mi categoría, perdón, mi categoría, pero lamentablemente por un mal cálculo que tuvimos, se nos acabó el combustible, perdimos una hora y tuvimos que remontar. Cuidando, y bueno, cuidando máquina para poder llegar a podio, ¿no? Y yo también, pues, cuidé para ocupar uno. Gracias, chicos, por nuestro buen baño. Gracias, gracias. Darwin, ¿no? Darwin Cabero. No, 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 no. No, 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 no. Darwin, ¿no? Darwin, Darwin. Darwin Cabero. ¿Qué tal? ¿Tú eres? Gracias, soy Lupa. Gracias, soy Lupa, por toda la cobertura que han hecho. Hemos asombrado el saludo de lugares de 1600, una prueba muy difícil, ¿no? Y gracias a Dios estamos aquí con un equipo mecánico de mi tierra, y es tu experiencia. Y con la primera fiesta, aquí está. ¿Sabes que la provincia quiere dar el espectáculo a Buenas Canturas de Margarita Pán? ¿También es la provincia? Sí, todo el colorido, tú sabes, hay días que son laborales y allá declaran callado cuando pasa camino del inca. Y todo un orgullo de la gente, y eso enorgullece a todos, porque este deporte de los fierros une corazones, une sangre, y todo esto nos hace hermandad. Y gracias a todos, que se ha coordinado con todos, y han cubierto todas las informaciones de nuestra familia, que se han preocupado siempre. Gracias a ti Nancy, muchas gracias. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Quién? Capurima, Candahuayla, representando a Candahuayla. Por primera vez, un departamento se lleva a cuatro trofeos en este camino del inca. En las 1600, en las 2000, y en las 4x4. ¿Se quiere decir que se está preocupando por la misma manera, por la misma manera, por la misma manera? Así es, se me ocurrió tener bastantes guerreros, en sus carros, en competencia, bastante afición. Y esta vez debemos de portar a nuestro temorclavo, a nivel nacional, con nuestros miembros, y sin modembros. Muchas gracias. Muchas gracias por la revista. Gracias. 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 Cuidado, cuidado Hola, hola, hola Es mi celular No, no, espérate, es que es correcto Hola, hola, hola Sí, sí, ya se estiraba La de Poncho es ser, no sé cuántito Reina de, dueña de exitosa A ver, a ver, resiéntame El circuito Bien, la de Poncho es ser, no sé cuántico La de Poncho es ser, no sé cuántico Si, entonces, de acuerdo Vamos a poder ver Y desviar 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 ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy, te agradezco muchísimo por tu presentación! ¡Nancy! 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 suscriticos este los comisarios lamentablemente los nombramos nosotros salvo con 이상 сл皇as y decree unbelievable cada uno de ellos será sancionado, ratificado por la institución cronológica. Acá nombra la federación y el otro es el comisario FIA que lo nombra el club. Y después en el personal que lleva a cabo la carrera hemos tenido problemas más en el personal dedicado a temas de organización que de control deportivo y control de la carrera. De todas maneras, todo el personal de la comisión de carrera siempre está en evaluación para poder el próximo año conseguir quienes reemplacen a los que cometen errores reiterados. La voluntad del club es querer hacer cada día la carrera más seria, más respetable más confiable. Pero siempre van a ser los pilotos que abandonaron que les fue mal, que los taponearon que les pusieron una penalización que no se presentaron a una partida simbólica que mandaron en el carro a personas que no eran parte de la tripulación o sea, hay trabajositos hay ventajistas porque ese año se metió como el equipo se presentó y eso no solamente es sino que es un mal ejemplo de la humanidad que se va a permitir que las personas no ocupan realmente los sanciones hace años han habido sanciones han habido el piloto reclamando, armando lío simplemente que se ponga a pensar que lo que hay hoy día son los movimientos que se van a apuntar en el mundo y que la verdad es que se engañan, se aparentan y que después se metió los 65 kilómetros los que tomo del interior no se han convertido en el interior 80% todavía creo que sí el 50% es el interior por lo tanto la cantidad de sanciones que van a haber van a ser sobre todo con esa gran mayoría quiere decir que en Lima no varios caros y no que en Lima ha tenido varias de las dos que se han convertido en el año que se han convertido en el día lo que se publicaba por los días al término del día era el resultado que se robó el estado oficial es simplemente los tiempos que se han recibido vía telefónica los puestos de partilada posteriormente en la noche cuando ya llegaron todos los carros se han entregado todas las tarjetas de tiempo se toman las tarjetas de tiempo se compara con la planilla y recién se comienzan a aplicar sin nada lugar a penalizaciones se denuncia las penalizaciones se reclaman las penalizaciones ese día en la noche a las 9 cuando aparece el orden de largada se supone que el orden de largada ya es de acuerdo a la falsificación oficial incluido penalizaciones quiere decir que al día siguiente cuando los carros parten ya está publicada debería estar publicada temprano los resultados oficiales ya contra eso no hay nada que hacer hoy día han salido los resultados oficiales de la carrera la presencia se han demorado un poco el pimpiardo pero yo fui al club a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde el tiempo ya habían firmado las planillas de tiempo después de las revisiones técnicas y ya el resultado es inamorado no hay ningún reclamo después y bueno esperemos haber dado algún paso más adelante la organización de la carrera no cuando quieras a tu servicio a nosotros como club nos interesa estar muy cerca a la prensa porque es nuestro deber informar antes de que la información venga de otro lado y no sea real y se comiencen a cometer confusiones ¿no es cierto? o se comiencen a adelantar opiniones cuando no la opinión oficial no hay otra lo que sí vamos hemos mejorado este año vamos a mejorar más y yo he decidido que el próximo año no me voy a dar la vuelta si es que estoy presidiendo es quedarme en mi porque el club sí tiene que ir sacando comunicados a la prensa permanentemente indicando cosas como la que sucedió en la partida de Cusco en el primer especial del club el primer especial del club fue correctamente suspendido o anulado no importa la palabra que se haya usado cuando yo he conversado con el juez de partida le dije explícame un poco por qué tomaron la decisión y era lo correcto me dijo de acuerdo al reglamento al reglamento al reglamento y efectivamente estaba bien y qué pasó el club debió haber informado a la prensa y decía cuál era la situación y cómo se iban a aplicar los tiempos si ese comunicó y llega a la prensa la prensa no está informando lo que de repente por ahí un aficionado o un sabiondo comienza a interpretar un cuadrado le agradezco Nancy buenas a tu transmisión en el aire han quedado solo tres radios me acabo de enterar que había un tercero ya se iba pero la verdad es que no sabía que el correo estaba en el aire sí sabía que estabas tú y que estaba el colega encargado de la de la larga así esa voz heredada en parte en parte de aquí este maestro que está tranquilo me enseñaba a gritar pero solo que mucho cantaba ¿no? narraba animaba y del otro lado había una tiene un asiento de acarigo si no tiene un asiento de acarigo hay que bajarle el volumen ¿sabes qué? lo que le dan que llama la atención el cambio la transformación de Nancy yo vi el origen de Nancy yo la conozco a Nancy en sus orígenes y eso me presta en satisfacción sé cómo comenzó cómo ha progresado y cómo ha llegado al plano en el que hoy día se encuentra está como Santisita Santisita también te felicito te felicito sinceramente no es lison no es lisonja siempre te enamoro cuando te veo fuera del micrófono ¿no? pero esto te lo digo para que todo el público se entere no es lisonja lo que te digo tu superación es verdaderamente extraordinaria y ojalá te sigas superando más para beneficio no personal sino del automovilismo que es el deporte que tú llevas en tu corazón se lo creo te va a pedir la mano y yo voy a ser padrino ya lo he dicho gracias esperamos esa pedida esperamos esa pedida Santisita tú vas camino a lo que ya es Nancy ronco Perú hoy siéntate perro ronquito oh verdad gracias hoy está Lucha Life también vamos a jugar en esto pero podemos estar juntos estamos aguantando con el presidente de la superación de la superación meruano acá la gente ahí está la gente de la y así está quedando una semana en estos caminos y y y y y y ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Hay salud virtuales también. Ah, pues por acá hay gente de... La gente de... La gente de... ¿Verdad? La gente... La gente provisca. Ayer, ¿te recuerdas? Claro, sí señora, me acuerdo, Rodolfo. Toma, ¿qué tal? Estamos a través de las redes sociales. Bueno, se está viviendo la fiesta, ya la gran final de este Camino del Inca, que lo están cerrando con broches de oro el Automóvil Club Peruano. Nancy, muchas gracias a la entrevista, decía que acabó ya la premiación. Agradecer a Dios primero, llegamos segundo, sin un problema, tuvimos desde Lima hasta Huancabelica, Humay, y así llegamos, sin un problema. Agradecemos a la gente de Paucará, la familia apellido de Arotoma, Huancabelica, y bueno, Muripa también, la tierra del piloto, ¿no? Después de que te damos permiso, si no nos corres. Sí, sí, tenía que, bueno, estoy corriendo después de 10 años, como usted sabe, Nancy, hace 15 años, 16 años estaba corriendo, entonces cuando yo salía, partíamos de Lima, Huancayo, mi hijo tenía, pues, dos días de nación, y al día siguiente estaba corriendo, pero ahora, después de que de correr 10 años, mi hijo, mi hija, mi papá, yo siempre te he visto, veo los trofeos, los uniformes, y nunca te he visto correr, entonces ahí es lo que yo me animo, ¿no? Y ahí quito, voy a correr, y bueno, se presentó la oportunidad, y ya pues, mi hija también. Bueno, te deseamos lo mejor, y que por el próximo año verte también en los escenarios. Así es, este, Nancy, te queda también un bonito encuentro acá en la primación, yo era Esther Barahona, va a ser la madrina de matrimonio, así que estás invitada, Nancy. Ahí estaré, ahí estaré. Ah, sí, es el número uno. Sí, perfecto, ahí estaré, señor. Ahí está la palabra, ahí está. Renzo Romelini. Renzo. Renzo Romelini. Renzo Romelini. A cada rato me llamaban, Nancy, ¿dónde está Romelini? ¿Dónde está el caballero tiene? Renzo. un momento de tarde un momento un momento un momento y nos permitieron llegar aquí en los momentos capaz de puedan hacer ochenta siglos cuando nos tocamos ayer salimos divertidos con gusto de los muchachos y discutirlos y con todas las ganas de volver a los próximos años Bueno, ya te lo mejor ¿Qué tema para que llegue a este programa más complicada? Bueno, esto de mucho un gallo mala suerte, una piedra baja de distribución saltar libre, conectar y apagar teníamos nada más que hacer esperadas Bueno, ya te lo mejor y nos quedamos con el cuello Muchas gracias a todos para acompañarnos por aquí Gracias Acá están los bravos de la fotografía ¡El hombre! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Y fotos! ¡Listo! 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 Bueno, estamos terminando nuestra nuestra transición de... bueno, estaremos en el programa ¡Listo! 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 ¡Listo!